Han pasado solamente dos semanas desde que subí mi primer video de iOS 17 Y en ese transcurso nada más ha habido muchos rumores, más filtraciones acerca de iOS 17 Y justo de eso vamos a hablar en este video No sin antes recordarte que por favor no olvides suscribirte, dejar tu like a este video De verdad ayuda bastante y es totalmente gratis Y bueno amigos, recapitulando un poco respecto al video anterior y todas las noticias que ha habido de iOS 17 Ya sabemos que primero se rumoraba y Mark Gurman había dicho que no iba a ser una actualización grande Después sacó otro reporte donde afortunadamente si vamos a tener novedades bastante interesantes Y sobre todo funciones que dicen ser que hemos estado esperando por mucho tiempo Así que esperemos que iOS 17 tenga novedades y funciones bastante novedosas Y muy buenas que realmente hemos esperado por mucho tiempo Así que vamos a recapitular un poco de lo que ya hemos sabido de iOS 17 Como por ejemplo el nuevo App Switcher En donde en este nuevo multitarea también tendremos un nuevo botón para cerrar todas las aplicaciones de Jalón Obviamente mejores para el Lock Screen Tal vez cambiar los botones de la linterna y la cámara Que personalmente son los cambios que le hacen falta a la pantalla de bloqueo Y ahora si sería más que perfecto Y una que otra mejora los widgets y a la personalización también También por ejemplo el hecho de utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo en pantalla dividida Tal vez esto sea más para los modelos Plus y Pro Max Pero sería muy bueno también Un rediseño total para el Control Center Tal vez sea un cambio radical y podamos personalizarlo a nuestro gusto también Similar a lo que hacemos actualmente con la pantalla de bloqueo en iOS 16 Si esto ocurre créanme que una combinación del Control Center de iOS con el de macOS Sería estupendo y se vería muy muy bonito También habría mejoras para el Home Screen Y una posible mejora en el diseño de los íconos Que yo espero de verdad lo hagan pronto También algo interesante respecto a los widgets Porque podrían ser interactivos Se dice que Apple actualmente está probando esto Pero obviamente debemos entender que si los widgets de por sí ya consumen un poquito de más batería Un widget interactivo o que tenga algún tipo de animación en vivo por ejemplo Va a consumir aún más batería Y probablemente eso es lo que esté probando Apple actualmente Pero esperemos que sí Los widgets sean ya un poquito más vivos Y sean de cierta forma más interactivos Una de las cosas que yo espero desde hace años Y que podemos hacer con GearBray como ya lo he dicho Es bloquear las aplicaciones con el Face ID o con el Touch ID En el caso de que obviamente los dispositivos con Touch ID pues tengan aún el Touch ID Sería increíble, sería estupendo y creo que es una de las cosas que hemos estado esperando por muchísimo tiempo Así que si Gurman se refiere a esto A alguna de esas funciones que hemos estado esperando Bloquear las aplicaciones con el Touch ID o con el Face ID sería estupendo Entre las cosas interesantes también es la isla dinámica La Dynamic Island va a tomar más protagonismo en iOS 17 Con más tal vez alertas directamente desde ahí Probablemente las notificaciones salgan de ahí Al momento de utilizar Siri también Yo espero que todo este tipo de cosas ya estén adaptadas a la isla dinámica Sobre todo porque los rumores muy fuertes apuntan a que todos los iPhone 15 Tanto la línea normal como los Pro van a tener la Dynamic Island Así que Apple debe sacarle del máximo provecho a la isla dinámica También se dice que la interfaz cuando estemos en una llamada por ejemplo va a mejorar Personalmente actualmente me gusta Pero creo que sí se podría mejorar y esperemos que en iOS 17 sea mejor Un nuevo rumor y filtración es de que probablemente Apple esté trabajando en una nueva aplicación Puede que salga en el primer lanzamiento de iOS 17 Puede que salga en 17.1, 17.2 como muchas veces llega a ocurrir también Es una nueva aplicación que es prácticamente un diario En donde nosotros vamos a anotar pues absolutamente todo lo que vamos a estar haciendo durante el día Para que sí podamos tener como que un análisis de nuestras actividades Que hacemos durante el día, ves qué más hacemos, qué no hacemos tanto Y mejorar obviamente nuestro ritmo y calidad de vida No sé qué piensen respecto a esta aplicación Realmente no sé si muchos la vayan a utilizar Yo probablemente la utilice, no del todo Pero veremos si ocurre realmente o si es algo similar o algo mejor Obviamente lo sabremos hasta que Apple presente iOS 17 También se habla mucho de una mejora para Spotlight y Search y la búsqueda en iOS Que personalmente a mí no me gusta mucho y no la utilizo mucho Díganme ustedes en los comentarios, dejen abajo un comentario Utilizan ustedes el Spotlight, el hecho de estar buscando cosas aquí directamente Obviamente se activa bajando aquí en la pantalla de inicio Pero díganme en los comentarios, me gustaría saber si en verdad la utilizan O son como yo, que casi no la utilizan para nada Creo que en cada actualización siempre la mejoran La vuelven más inteligente por así decir Pero repito, personalmente no la utilizo mucho También se dice que podría haber una mejora para la aplicación de Wallet Para nuestra cartera digital que tenemos aquí directamente en el iPhone Y también obviamente para la aplicación de encontrar Yo espero que también eso mejore, sobre todo la aplicación de encontrar Tengamos más funciones, sea un poco más minimalista Un mejor diseño, una mejor interfaz Todo sea mejor en iOS 17 Porque créanme que sí valdría mucho más la pena Que la aplicación sea más optimizada Con un mejor diseño, un mejor rendimiento Y que sea más fácil de entender y utilizar Sobre todo la parte de los AirTags también Obviamente también con todos los rumores y filtraciones que hay Con el headset de realidad aumentada o realidad mixta De Apple que también va a presentar en el WWDC Junto con estos nuevos sistemas operativos y iOS 17 Pues es la compatibilidad de iOS 17 Con ese sistema operativo, Reality OS No sabemos cómo se va a llamar Pero para que obviamente ya sabemos que Apple es todo un ecosistema Y también esté conectado con ese headset Así que eso sería muy bueno Porque obviamente tendríamos un App Store dedicado O una sección en el App Store de iOS como tal Pues dedicada a esa parte de realidad aumentada Y estaría increíble, sería muy bueno Obviamente voy a hacer un video con todos los nuevos rumores y filtraciones Que ha habido de ese headset Porque son increíbles y todo apunta a que va a ser Sí, va a ser caro, pero va a estar muy muy loco Así que suscríbanse al canal y estén atentos a ese próximo video que voy a hacer también Y estas son prácticamente todas las novedades que hemos tenido Tanto en rumores y filtraciones acerca de iOS 17 Sé que algunas probablemente sean más certeras que otras Pero si Curman dicen que son funciones que hemos estado esperando por mucho tiempo Pues la mayoría de estas son cosas que hemos estado esperando realmente por un largo tiempo Personalmente yo espero que ahora sí podamos bloquear el acceso a aplicaciones con nuestro Face ID Mejoran los widgets y en el Control Center obviamente Y algo que muchos no hablan pero me gustaría ver una mejor cámara Una mejor aplicación de cámara, algo más Pro Donde podamos nosotros ajustar el enfoque Lo que es el brillo, el contraste, la exposición Ya lo podemos hacer Pero algo más profesional y sacarle realmente más provecho A las cámaras Pro de todos los iPhone línea Pro Entonces esperemos también mejoras en la aplicación de cámara Es algo que personalmente me gustaría ver también Y pasemos a lo más controversial Que es el hecho de aplicaciones o tiendas de terceros ¿Qué es esto? Prácticamente instalar cualquier aplicación de cualquier sitio web Así tal cual y como se puede hacer en Android por ejemplo Esto lo veo bien por un lado y mal por el otro Porque obviamente esto genera muchos problemas Y es una de las razones por las cuales Android es muy inseguro Y llega a ser bastante inestable hasta cierto punto Pero más que nada inseguro Aquí vuelvo a meter el tema del jailbreak Teniendo jailbreak prácticamente es liberar al iPhone Y poderle hacerla, instalarle lo que nosotros queramos Y está cool Pero tiene su riesgo Y abriendo esto a más personas y a millones de personas Va a ser muchísimo más riesgoso Porque si tú quieres descargar por ejemplo Alguna aplicación modificada de WhatsApp Donde puedes poner cualquier tono como tono de mensaje O cambiar el color de letra, el tipo de letra de WhatsApp Podrás hacerlo Pero probablemente algún abusivo va a meterle algún virus Y te va a robar tu información No lo sé Pero ese tipo de cosas van a poder llegar a suceder En el caso de que esto lo llegue a hacer Apple Ahora también dicen que probablemente Esto sea únicamente en Europa Porque esto podría llegar a pasar Gracias a una nueva norma que está en Europa Por lo tanto probablemente puede que suceda Y probablemente puede que sea solo en Europa Pero yo no creo Si llega a ocurrir Apple lo va a hacer mundialmente Y estoy seguro que si lo llega a hacer Eso de tener aplicaciones de terceros Y poder instalar cualquier aplicación De cualquier lado Y de cualquier sitio web Pues van a poner muchos filtros de seguridad Tal vez algún no sé Tipo antivirus Que escanee primero el archivo Para ver si es realmente seguro Y de esa forma saber Si podríamos hacerlo o no Yo creo que eso es lo que va a hacer Apple En el caso De que con toda esta controversia De instalar aplicaciones Pues ajenas al App Store Vaya a ocurrir en iOS 17 Y por último hablemos ya Finalmente de la compatibilidad ¿Con qué iPhones va a ser compatible iOS 17? Aquí en pantalla están viendo la lista Y podrán ver que ahora sí está El iPhone 8, 8 Plus Y el iPhone X Yo personalmente creo Que podría llegar a ser compatible iOS 17 con el iPhone X Sobre todo Y con la línea 8 también Tal vez por nostalgia No lo sé Pero el iPhone X Es un iPhone muy emblemático Porque fue el cambio de generación radical Donde ya no teníamos Touch ID Fue todo pantalla Entonces no creo que Apple lo olvide Por ahora Tal vez iOS 17 Deba y tenga que ser La última actualización Como grande para ese iPhone Porque por ejemplo De 20 cosas nuevas Que tendríamos en iOS 17 Tal vez 12 o 10 Van a estar en los iPhone X Y iPhone 8 Tal cual y como ocurrió en iOS 16 Que no todo lo nuevo de iOS 16 Que tenemos en el iPhone 14 Por ejemplo Pues está en el iPhone X A eso me refiero Podría ser una opción Porque obviamente iOS 17 También va a traer Mejores de rendimiento Optimización Corrección de errores Y tal vez eso sirva Y funcione muy bien En los iPhone X Y iPhone 8 también Pero vuelvo a repetirlo Nadie sabe con certeza Que dispositivos Van a ser compatibles Hablando y refiriéndonos Obviamente al iPhone 8 Y al iPhone X Esto lo sabremos Únicamente Hasta el día que Apple presente iOS 17 Y pues en la página web Sabremos con qué dispositivos Son 100% compatibles Ahora para terminar Hablemos un poquito De Watch OS X Porque dicen por ahí También rumores Filtraciones Que va a ser una gran Actualización Después de prácticamente 8 años De que Watch OS Luce muy igual Entonces esperemos Que sea un rediseño Radical Se dice que va a ser Un layout diferente Similar a lo que es iOS Vamos a tener carpetas Va a ser un rediseño General Y creo que Eso estaría muy bien Algo más minimalista Más intuitivo Estaría excelente Para el Apple Watch Y Watch OS X Pues pinta A que va a ser Una gran actualización Para los Apple Watch Así que como conclusión Yo personalmente Ya lo dije Una de las cosas Que más espero De iOS 17 Es el hecho De poder bloquear Las aplicaciones Con el Face ID Mejoras Ya finalmente A lo que es El Control Center Finalizar O terminar De hacer Más funcionar Lo que es La pantalla De bloqueo También Tal vez Si mejorar El centro De control El Control Center Pero sobre todo Que la isla dinámica La Dynamic Island Tome más protagonismo En el iPhone Sobre todo En el iPhone 14 Y obviamente En los iPhone 15 Pero refiero A los iPhone 14 Pro Max Porque si Hacemos cosas Interesantes Pero con iOS 17 Podríamos llegar A hacer Muchísimas cosas Más interesantes Todavía Y es prácticamente Todo en este video Amigos Por favor No olviden Dejar su like Ya saben Que eso ayuda Bastante Díganme Ustedes En los comentarios Tú que estás Viendo este video Que piensas De iOS 17 De todos estos Rumores y filtraciones Que hay Crees que sea Compatible el iPhone 8 Y el iPhone 10 O no Sabes que siempre Los leo Y siempre les contesto Así que comenten Abajo Suscríbanse Si son nuevos Y nos vemos Hasta el próximo día Amigos Bye